¿Qué es la facilidad del horario? Que me permita superarme también ahí dentro de mi trabajo y también en mi vida personal y mi meta es terminarla, o sea terminar la carrera, responsabilizarme, comprometerme con el ESAD y darlo así que lo mejor que pueda para poderla terminar e implementarla en mi vida, poderla ejercer. Que esta me ayude a tener mejores oportunidades laborales dentro de mi trabajo y más que nada porque ahora ya es pues no tanto un gusto sino una necesidad más que nada de poder terminar una carrera y que te ayude en el ámbito laboral para poder tener mejores oportunidades también en mi vida.